El proceso de adaptación, y el proverbio, afirma que, el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necio será quebrantado. Debido a la ley de adaptación, debido a la plasticidad neuronal, debido a nuestro cerebro flexible. El otro es Proverbios 22-24, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma. Nuevamente, debido a la ley de adaptación, tengan cuidado con lo que están viendo, escuchando, con quienes están, y con lo que estás leyendo, porque todo tiene un efecto en el cerebro. Es una ley tanto de la naturaleza intelectual como espiritual que, al contemplar, nos transformamos. La mente se adapta gradualmente a los temas en los que se le permite pensar. Esto se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 555. La mente se va adaptando de manera gradual a los temas en los que se le permite pensar. Se asimila a lo que está acostumbrada a amar y venerar. Verán, todo es una elección. Porque tenemos un cerebro adaptable, puede crecer y puede encogerse. Así que voy a darles un escenario de crecimiento terrible y un escenario de crecimiento maravilloso. El escenario terrible de crecimiento ocurre cuando hemos sufrido angustia, dificultades, abusos y continuamente contamos la historia, entonces esto puede crecer. ¿Y quién querría que eso crezca en su mente? Algo más está creciendo, y son las espinas entre las dendritas que tienen la capacidad de dañarnos. Ese es el escenario de crecimiento terrible. ¿Y cuál es el maravilloso escenario de crecimiento? Nuestro cerebro tiene la capacidad de crecer nuevas dendritas y puede estar creciendo nuevas dendritas hasta el día en que moramos. Así que tenemos un billón de células nerviosas que conforman nuestro cerebro. Y cada vez que aprendemos algo nuevo, nos crece otra dendrita. Otra dendrita y otra dendrita y otra dendrita. Deberíamos estar aprendiendo cosas nuevas todos los días. Pero las tres formas más poderosas de hacer crecer nuevas dendritas son aprender a tocar un instrumento musical, aprender un nuevo idioma y memorizar la Biblia. Ahora bien, esas tres cosas requieren mucha disciplina para dominarlas. La repetición es la madre de la retención. La repetición profundiza la impresión. Leí estas tres oraciones, en un pequeño libro llamado Pasos hacia Cristo, en la página 90, durante un viaje en avión. Me dijeron sobre él, justo antes de viajar. Fue un viaje de 15 horas, un largo camino desde Australia hasta Estados Unidos. Y pasé mi tiempo memorizándolo. No hay nada más calculado para fortalecer el intelecto que el estudio de las Escrituras. No hay otro libro tan poderoso para elevar los pensamientos y vitalizar las facultades como las verdades amplias y nobles de la Biblia. Si la palabra de Dios fuera estudiada como debería, los hombres tendrían una amplitud de mente, una nobleza de carácter y una estabilidad de propósito raramente vistas hoy en día. Ese es el asombroso libro. Con 20 días tenía un buen conocimiento de la información, pero necesitaba llegar a 60 días para memorizarla completamente. El mismo proceso de memorización que aprender un nuevo idioma o tocar un instrumento musical. Cada vez que aprenden algo nuevo, crece otra dendrita. Una célula nerviosa tiene la capacidad de desarrollar 70.000 dendritas. Cuando escucho eso, me emociono. Pero también me horroriza la cantidad de cerebros que pasan por la vida sin acceder o desarrollar completamente las facultades de su cerebro. Eso me recuerda a una afirmación en un libro llamado «Palabras de vida del Gran Maestro». Dice allí que el organismo humano necesita ser cuidadosamente desarrollado. Que a través de la humanidad, la naturaleza divina pueda ser revelada en toda su plenitud. Cuidadosamente preservada y desarrollada. Cada parte de nuestro cuerpo preservada. Cada parte de nuestro cuerpo desarrollada. ¿Están entrenando? ¿Están poniendo en forma su cuerpo? ¿Están desarrollando su mente todos los días aprendiendo cosas nuevas? Otro escenario maravilloso de crecimiento, descubierto en 1998. Un grupo de científicos descubrió una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro. El factor neurotrófico derivado del cerebro es una proteína que estimula la neurogénesis. Neurogénesis significa nuevas células cerebrales. Este fue un descubrimiento innovador. Es un descubrimiento innovador para cada uno de nosotros. Porque si en el pasado algunos de nosotros hemos consumido drogas, hemos consumido alcohol, hemos tenido exposición al mercurio, hemos sufrido muerte de células cerebrales. La buena noticia es que en 1998 descubrieron el factor neurotrófico derivado del cerebro que estimula la neurogénesis. Lo que descubrieron es que una dieta alta en carbohidratos inhibe su liberación. Hay tres factores que estimulan su liberación. Uno de ellos es el ayuno. En su libro La dieta del ayuno, el Dr. Michael Mosley habla sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro. Asimismo, en su libro El cerebro que se cambia a sí mismo, el neurólogo Dr. Nohomen Deutsch cita el descubrimiento del factor neurotrófico derivado del cerebro, el ayuno. Ayer desayuné como un rey, almorcé como una reina y no volví a comer hasta el día siguiente, el desayuno nuevamente. Así que hice un ayuno de 18 horas. En nuestros retiros de salud, nuestros huéspedes ayunan durante dos días y luego durante el resto de la semana les damos un desayuno como reyes, almuerzan como reinas y luego una sopa ligera por la noche. Un ayuno de 18 horas. Este tiempo de alimentación restringida. Este ayuno intermitente estimula la liberación del factor neurotrófico derivado del cerebro. Otro factor estimulante es el entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Así que en su libro Ejercicio rápido, el Dr. Mako Mosley habla nuevamente sobre el factor neurotrófico derivado del cerebro, el entrenamiento de intervalos del que hablamos hace algunas presentaciones. Cuando corres tan rápido como puedes, eso es un impacto para el cuerpo. Se libera el factor neurotrófico derivado del cerebro. El tercero son las duchas de agua caliente y fría. Cuando estoy en Misty Mountain, subo y bajo corriendo las colinas todas las mañanas y luego entro al arroyo fresco. Sí, aún en pleno invierno. No por mucho tiempo. Si no hay un arroyo, solo terminen su ducha caliente con un rápido chorro de agua fría. Esos son los tres factores que estimulan la liberación del factor neurotrófico derivado del cerebro. Así que ahí tienen sus maravillosos escenarios de crecimiento. En Ezequiel 36-36, la Biblia dice, Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado, yo Jehová he hablado, y lo haré. Un hermoso versículo que muestra que Dios puede volver a crecer y revivir partes dañadas del cuerpo, especialmente el cerebro. Un escenario de decrecimiento terrible es que si no usamos nuestras células cerebrales, las perdemos. Así que debemos aprender cosas nuevas todos los días. Y, ahora veamos el buen escenario de decrecimiento. Cuando perdonamos a todos los que nos han lastimado en nuestra vida, nos han abusado, nos han malentendido. Convertimos ese pasado doloroso en polvo y ya no hay mal olor que nos arrastre hacia allá. Y la ruta hacia ese recuerdo incluso se reduce. Es grandioso. ¿Verdad? Lo he visto una y otra vez en las personas. Cuando perdonan a su agresor, dejan de relatar la historia. No olvidamos. Pero no necesita ser parte de nuestra vida cotidiana porque lo hemos soltado. Entregado al juez de toda la tierra. Entregado a nuestro salvador. Él dice, déjamelo a mí. Echa sobre mí toda tu ansiedad. Yo cuido de ti. Eso dice en primera de Pedro 5-7. La doctora Carolyn Leaf va más allá. Ella dice que cuando perdonamos. Digamos que cada uno de nosotros perdona. Recuerden, no tienen que sentirlo. Solo háganlo. Al final lo sentirán. Puede que tome unos días o una semana. Hay que perdonar. Solo háganlo. Y luego a dormir. Recuerden la conferencia sobre el sueño, 8 horas por noche. Especialmente las primeras horas de la noche. Esas son las horas entre las 8 y 12 de la noche, antes de la medianoche. Cuando el movimiento ocular rápido no es tan fuerte, es entonces cuando ocurre el proceso de limpieza. Se llama sistema glinfático. Está compuesto por células gliales. Entonces, cuando perdonamos y luego nos acostamos, especialmente en esas primeras horas, se activa el sistema glinfático. Y ese sistema glinfático limpia las espinas. Ahora la ciencia nos muestra que el perdón tiene un efecto fisiológico para desintoxicar o limpiar el cerebro. Dios es bueno. ¿Cierto? La última ley es la ley de la desviación. Y éste establece que, cuando algo se niega de manera tan firme como para rechazar cualquier esperanza, el cerebro tiene la capacidad de desviarse hacia otras ocupaciones. Les encanta esta ley. ¿Verdad? Todos experimentan puertas cerradas. Por eso digo a los padres que acostumbren a sus hijos a recibir un no. Díganles, no cariño, lo siento, no podemos hacer eso. Pero mira lo que sí podemos hacer. Acostúmbrenlos al no, porque cuando se vayan de casa, encontrarán muchos noes. Ayúdenles a afrontarlo. Habrán muchas puertas cerradas. Pero como dice el refrán, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Mi hijo James dijo, mamá, a veces la ventana es más grande que la puerta. Dije, buen pensamiento de la corteza prefrontal, James. Solo tenía 15 años y ya era capaz de pensar así. Por eso, la mente y los nervios pueden fortalecerse con el uso. Un italiano me dijo, no, no Bárbara, en Italia decimos que cuando Dios cierra una puerta, abre dos. Estoy segura de que todos podemos ver eso en nuestras vidas. Cuando Dios cierra una puerta, a menudo abre dos. Así que cuando Dios cierra una puerta en su vida, como en mi caso cuando me censuraron en Australia, fue una puerta cerrada que fue muy difícil de aceptar, especialmente cuando no has hecho nada malo. No puede haber un delito si no hay una víctima. Eso fue duro. Me permití 15 minutos de duelo. Soy José. Toda mi vida de trabajo se detuvo. Ya no puedo hacerlo. Está detenida. Y entonces me sequé las lágrimas y le dije al Padre Celestial, gracias por cerrar esa puerta, porque sé que tienes algo más para mí. Y lo ha hecho, lo ha hecho. Y estoy aquí en los Estados Unidos hoy, porque Dios ha abierto otras puertas. Cuando Dios cierra una puerta en sus vidas, agradezcanle. Dice en Primera de Tesalonicenses 5.18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No es necesario que les guste. Solo agradezcanle. Digan, gracias Padre, no me gusta, ni lo entiendo, pero confío en ti. Eso es confiar en el poder divino. Confío en que de esto voy a aprender algo, y voy a ser una mejor persona. confíen en él. No hay nadie mejor en el planeta en quien puedan confiar que en nuestro Salvador.